Hoy vamos a hablar de la aplicación de TuTrébol. Es muy fácil descargártela en la app de TuTrébol. Una vez que te la hayas descargado, te va a aparecer una pantallita como la que yo tengo justo aquí y ya elige en qué departamento quieres entrar. Frescos, congelados, panadería, desayuno... Una vez que entres ahí, puedes escanear el código del artículo que te quieres llevar a casa o directamente lo puedes hacer mediante la voz. Están todos los artículos que trabaja TuTrébol, excepto los perecederos. Prácticamente lo que está aquí es alimentación, lo que nosotros llamamos alimentación seca y si tienes productos que son de artículos de libre servicio. Sí, empezamos una iniciativa del año 2015, pero es ahora cuando estamos en pleno auge, el cliente ya conoce perfectamente nuestra aplicación. De hecho, habitualmente tenemos muchísimas compras web. Luego también hablamos un poco del servicio. El servicio es inmediato prácticamente en casa, repartimos a toda la isla y decir que es muy fácil. Es más, hemos tenido clientes en los que le han generado algún tipo de duda y nos llaman directamente a la tienda para que nosotros le hagamos de guión para que puedan efectuar su compra. Y nada más decirles que es como la app de TuTrébol es como directamente sumergirse en nuestro supermercado, pero desde casa. Sí, le garantizamos al cliente que el producto llegue a casa en perfectas condiciones, como si lo hubiera efectuado la compra directamente en el centro. Tenemos neveras de frío para los productos que el cliente elija de libre servicio que lleguen en las mismas temperaturas que está efectuando su compra. La franja horaria que el cliente marca en su compra es la franja horaria que le llega a su compra a casa. Si el cliente marca de 7 a 9, pues a las 7 tiene su compra en casa. Y nada, decir que es práctico y cómo no decir que también es económico. La haces desde casa, cómodamente, ahorras tiempo y encima ahorras dinero. Una compra haciéndola por la página te puedes ahorrar, depende de la cantidad de artículos que lleves, entre 3 y 4 euros. Sí, y lo bueno de utilizar la aplicación es que, por ejemplo, estás en la parada de las guaguas, que vas a coger la guagua y de repente te das cuenta que te faltan algunos artículos. Pues tú directamente te vas a la aplicación, directamente dices por vos el artículo que quieres y lo añades directamente. ¿Que se te ha olvidado? Pues lo añades directamente a tu carrito de la compra. Para más facilidad en la Play Store que es donde prácticamente nos lo hemos descargado todos. Se descarga fácilmente, es gratuita, es rápida, el momento que le des, enseguida te va a aparecer la página de tu Treble. Vamos, facilísima, no hay posible pérdida alguna. Y les recomiendo que se la descarguen por ahorrar, sobre todo, tiempo y dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!